Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Voy a hablarle de esperar lo inesperado. Canadá ha tenido desastres naturales en los últimos años, por lo que la Cruz Roja canadiense lanzó un programa de concientización para ayudar a los niños en edad escolar a enfrentar las crisis repentinas. El lema de esta campaña es, Esperar lo inesperado. En los evangelios, los discípulos muchas veces quedaron asombrados y maravillados por la conducta de Jesús, por sus palabras y milagros. Cuando sanó a un paralítico, por ejemplo, quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Si usted es un discípulo, está aprendiendo a esperar lo inesperado, porque nunca sabemos qué es lo que hará Cristo por nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros o a través de nosotros. Esta es una forma excitante de vivir, una aventura. El discipulado es una experiencia que echa fuera el aburrimiento y mantiene al cristiano mirando hacia el cielo, maravillado. Confíe en que Dios responderá a sus oraciones y vencerá los problemas de su vida, haciendo que todas las cosas obren para su bien. Sepa que abrirá puertas, creará oportunidades, satisfará sus necesidades y bendecirá sus esfuerzos. Diga con el salmista, solo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi esperanza. Salmo 62, 5. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima!